Tili Tili Bo y si el gerente así lo dice, así lo marca. Así es el de la palabra. Tili 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 ¡Gracias! 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 ¡Uno, dos y tres! Y esto se pone intenso porque si con Diclo Express salgo su clavellera. ¡Gracias! 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 ¡Esto se pone en un ascenso! La Gorano Sanda subcabellera. ¡Gracias! 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 ¡Zendo! ¡Está salvando su máscara! ¡Y quedan 10 tampiconados! ¡Cuenta Silvestre! ¡Cuenta Silvestre! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Síndrome! ¡Salva su máscara! 1, 2 y 3 ¿Qué pasó? ¿Los dos? No, solo puede ser uno ¿A voto? ¿Quién se va? Esa es la jugada inteligente Más amigos, por favor 1, 2 y 3 Esto fue muy rápido, muy rápido ¿Para qué te distraes? ¿Para qué te distraes? Solamente quedan Transmetal y Soldado Universal Junior Máscara contra Cabellera Máscara contra Cabellera ¡Gracias! 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 Será el caso que Transmena al hombre a los jamás pensado y añade con la joven carrera del soldado Oliver Sallullo? Los soldados que deberán considerarse como caballero de Transmena no lo sabemos. El equipo aquí ¡A pri cifra! ¡Gracias! No, no, no. ¡Gracias! Uno, dos y fuera cajada donde va la Sandra wasmanta los está ventando o invitando Transmena. Los reta o los invita a los invita. Hoy se acaba el Soldado Universal de Unión. Aplausos. 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 ¡Fair, es Father.. ¡Fair, es Father... ¡Fair, es Father... ¡Fair, es Father... ¡Fair, es Father... Y por serиз Yale. Cien Para mí también el banco. Vamos. Cuenta, cuenta Silvestre, uno, dos, solamente hay un obre que se trata con la suerte de Malandra. Este es como puede ser en una batalla de acuestas, este tipo de acciones no se puede llevar a cabo. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la autoridad? ¡Dios! ¿Dios,iegen! ¡Dios,iegen! ¡Dios, against! Se va a ser la Universidad Junior. Se va a ser la másperada del Soldado Junior. Las alas de infierno transmetal. De cara a la loma, cuenta uno, dos y... ¡Que va a volver a la FED! Esta es la versión muy final. Acá se ve ese el resultado final. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Se los saluda! ¡Que va a ser la colocadora! ¡Ven a ser la colocadora! ¡Ven a ser la colocadora! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ven a ser la colocadora! ¡Feliz! ¡Ven a ser la colocadora! ¡Gracias! ¡Gracias!